Hola que tal amigos, compañeros y seguidores, coleccionistas como están, espero estén teniendo un excelente día, te mandamos un super saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes, un abrazo virtual donde quiera que te encuentres Y bueno amigos, como ya es costumbre, andamos en busca de los mejores juguetes y coleccionables, de este lado podemos apreciar algunos Funkos, así que si llegas a ver alguna pieza de estas que te interese, déjanos un mensajito para pasarte la ubicación de este lugar, vamos a darle con toda la actitud Bueno amigos, pues ya estamos en el área de Hatlooks y chequen nuevamente vemos gomas, es bueno ver serie premium, aunque sea pasada, siempre nos da alegría encontrar ese tipo de piezas amigos Aunque no me gusta que le ponen bastante tape en este lugar y algunos de Micro Machine, chequen esta patrullita, está super padre, por aquí vemos también esta Run Rover, hay dos piezas de hecho, chequen otra está ahí atrás Por este lado vemos algunas de la serie de los Muppets también, este Ford 32 ya lo tenemos, chequen está padre, pero le están poniendo mucho tape y obviamente para aquellos que coleccionamos el cartón, pues ya no los dañaron Pero bueno, no pasa nada, vamos a seguir metiendo mano a ver que más sale por aquí, es todo lo que hay en cuanto a carritos, algunas piezas de Matchbox, pero pues lo más rescatable serían las piezas premium y algunos de los Muppets Creo que sería todo amigos, pero lo bueno es que está un Walmart aquí al ladito, así que vámonos para ese Walmart Y bueno amigos, pues ya nos encontramos dentro de este Juguetilandia de Walmart, chequen esa torre enorme de Five Pack de Hatfields Y bueno amigos, pues me gustaría escuchar sus historias, sus anécdotas, qué es lo que han encontrado últimamente en sus cacerías Déjenos su mensaje en la parte de abajo para irlos leyendo y compartir nuestras experiencias y anécdotas en las cacerías Pues vamos a ver qué sale en este Juguetilandia, espero y nos sorprenda con algo novedoso Y bueno mis amigos, ya nos encontramos en el área de carritos, donde están todos los Hatfields, las piezas que roban sonrisas Vamos a ver con qué nos sorprende, esperemos salga algo chido, algo que podamos llevarnos a la colección Y miren lo dicho amigos, salió este hermoso Pontiac, lo dejaron ahí abandonado, este Custom Este me hacía falta de esta serie, así que hoy se va con nosotros, vamos a ver qué más encontramos de este lado Por este lado vemos un Bone Shaker, ya también con la tarjeta 2022 También vemos por acá un Manga y este de Nash, también con la tarjeta ya 2022 Muy padre, en mi opinión me gusta más el original, pero bueno en gusto se rompe en géneros amigos Y de este lado pues también vemos este Locomotorin ya con tarjeta 2022 Este camioncito también ya trae la tarjeta 2022, chequen ahí Vamos a ver con qué más nos sorprende, vemos nuevamente este Manga, chequen Me gusta el color que trae, pero no es algo que esté buscando por ahora Aquí sale nuevamente este Toyota con ese tampo muy padre, vamos a ver qué más sale de este lado Y nuevamente amigos se deja ver esta pieza del señor Ruy Asada, ahí vemos esa firma Vemos este hondita nuevamente muy padre, muy coleccionable Y aprovechando este tiempo mis amigos quiero invitarte formalmente a ti A ti mi amigo, mi amiga coleccionista que nos ves a través de este video Si no eres parte de nuestra familia, ¿qué estás esperando? Suscribirte es totalmente gratis y no cuesta nada No olvides dejar tu pulgada arriba, comentario en la parte de abajo Eso nos ayuda a crecer y a seguir generando contenido de calidad Miren nuevamente amigos, por aquí vemos este Velociraptor en una nueva variante También muy padre, se dejan ver buenos castings a pesar de que está algo vacío Amigos hay buenos castings como el Bone Shaker, ya vimos el de Nash Por este lado vimos también el del casquito en color morado También se ve padre algo de fantasía, nuevamente otro Bone Shaker Por este lado amigos nuevamente vemos este taquito del señor Ruy Asada Otro manga y aprovechando quiero invitarlos a que nos sigan en Instagram Les vamos a dejar aquí abajito la descripción y el link de como aparecemos en Instagram Ahí estamos subiendo también contenido amigos para que vayan, lo chequen y lo disfruten Vamos a continuar amigos metiendo mano, creo que lo más rescatable de este lado sería El Jondita que les acabo de mostrar Esta Donita que anda por ahí también, no sé en cuantas variantes ya salió Chequen aquí está otra vez, está muy padre amigos pero pues este ya lo tenemos Así que aquí lo vamos a dejar y nuevamente se ve esa Donita la cual estaba mencionando Ya salió muchos colores y sabores pero si tú aún no tienes la tuya aquí la puedes encontrar Vamos a ver qué más hay por este lado Y nuevamente encontramos esta serie Force amigos que nosotros ya tenemos en la colección La encontramos en una cacería pasada, si aún no la tienes pues déjanos un mensajito para mandarte la ubicación El que está súper chido y es uno de mis favoritos es este hermoso Mercedes Chequen qué bonito está, totalmente detallado Me gustó ese color negro mate, sin duda una pieza muy padre, muy coleccionable que no te puedes perder Pues vamos a seguir checando en cuanto a básicos Creo que sería todo mis amigos, las piezas más resaltantes son las que les mostré Pero bueno, vamos a checar Matchbox Y de este lado amigos déjenme mostrarles todo el Bunch Esta montaña enorme de Five Packs a tan solo 99 pesos Se dejan ver buenos castings, tanto novedades como piezas de fantasía Chequen este de Flamas, está súper padre Me encantan este tipo de piezas Pero no todas son mis favoritas Por aquí nuevamente dos paquetes de Night Burner Donde viene la última variante del Gas Monkey Como pueden ver amigos hay buenos castings Nuevamente este de Legends que está súper padre Pero pues por ahora aquí lo vamos a dejar colgadito Igual y más adelante nos lo llevamos Como pueden darse cuenta amigos hay para todos los gustos Así que si estás buscando alguna de estas piezas Aquí lo puedes encontrar totalmente colgadito como debe de ser Espero tengas esa suerte en tu cacería Vamos a ver ahora sí que tiene Matchbox Y ahora sí amigos pues le vamos a dar a Matchbox Chequen todo este surtido Se siente un feeling increíble llegar y encontrar buenos castings Como lo es este Subaru del señor Rio Asada En este color vino con el rooftop negro Se ve muy bien Miren de este lado está otro Y por aquí abajito vemos este camioncito de basura Que se parece al de Hot Wheels Vemos este Mercedes, ven también muy padre Está súper detallado Creo que últimamente están sacando muchos castings en color negro Tanto Hot Wheels como Matchbox No sé si sea la temática de hoy Pero hay bastantes castings en color negro Miren esta nuevamente Esta Gladiator sin puertas en color azul No es algo que a mí me guste En lo personal me gusta que traigan todas sus partes Pero bueno si alguien está buscando esa pieza Aquí la pueden encontrar amigos Chequen esta Subaru también Está muy padre en color negro Detallada en la parte frontal Y en la parte trasera Ahí andamos tirando los castings Pero ahorita acomodamos De este lado vamos a ver que más se asoma Miren este es un Mazda que ya tenemos Nuevamente la Gladiator Y por aquí vamos a ver que más se asoma Simple vista amigos se dejan ver buenos castings Miren nuevamente esta hermosa Range Rover Totalmente detallada en la parte frontal Este también está súper padre Este Ford 32 en color vino Con esas flamas negras Ya lo tenemos en la colección Lo encontramos en una cacería pasada Nuevamente se ve por aquí otra vez Así que si tú estás buscando alguna de estas piezas Déjame un mensajito para mandarte la ubicación Hay buenos castings amigos Chequen aquí sale nuevamente esta Mazda Esta troca muy padre en hatchback Muy detallada Este camioncito que parece de seguridad En esta nueva variante La verdad que estamos contentos amigos De ver ya surtido Buenas piezas Aparte el feeling que se siente Llegar y encontrar estas dos piezas Es otra onda Como ustedes saben Nos gustan los carros clásicos Los carros oldies Y aquí podemos ver esta belleza Del Ford 32 Que próximamente les mostraré Cuantos de estos tengo No son muchos Pero son los que a mi me gustan Este Mazda está súper padre Este también está chido Este Viewy en este color azul Pero como que siento Que le faltó algo Pero bueno Ese soy yo Siempre pidiendo un poco de más Wow Chequen que cayó por aquí amigos Este Super Mario Bros Tenía tiempo que no lo veía Colgadito como debe de ser Es el único amigos Solamente queda el de longuito No sé si me lo lleve Está un poco elevado su precio Pero ahorita lo decidimos Por este lado Vemos algunas piezas de Monster Truck Muy buenos castings Chequen Ahí vemos esta de Bitfuck Con esa jaula en la parte de atrás Este Bone Shaker Y vamos a ver que más se asoma Por acá Vemos por acá Este de Snake Que tiene que ser El Treasure Home Ahí lo ando tirando Vamos a acomodarlo Por aquí está otro Chequen Hay bastantes de este casting Pero obviamente No es el Treasure Home De Monster Truck Ese Camaro También muy padre Por aquí vemos a Mate También Chequen que bonito está Y bueno mis amigos Es así como llegamos Al final de esta aventura Espero que hayas disfrutado Este video De principio a fin Nos vamos contentos Con esta belleza Que nos hacía falta Este Pontiac Custom Muy padre Muy coleccionable Recuerda Compartir este video Para llegar a cada rincón De los coleccionistas Y así Seguir creciendo Éxito en la cacería Mis amigos Recuerda que la base del éxito Es la frecuencia Con la que sales A cazar No olvides suscribirte Suscribirte Es totalmente gratis Y no cuesta nada Muchas gracias Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!